This song is for you, wherever you are, Aventura I don't know what's going on with my baby Que ella no me quiere ver, she doesn't want to talk to me She left in early morning without reasons Sin dejarme una cartita o a clue where she might be I don't think that I deserve what you have done I was sleeping, I don't ir esperando For your love, cuando volverás When will you come back? Ay, dime mami, a dónde tú estarás When will you come back? Cuando volverás? Dime morena, ay, a dónde andarás Tell me why, tell me why Me haces esto mujer If I always loved you Ven y vuelve otra vez Tell me why, tell me why Me haces esto mujer If I always loved you Ven y vuelve otra vez Let me find out No se olviden de mí, no se팅 No sencilla me No se lorsqu hear ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!